Hola, doctor. Alina, soy yo, Hernando. Hija, ¿qué pasa? ¡Háblale! Él llamó a preguntar cómo sigues. Ningún médico hace eso. Es que... Por favor, le ruego no me vaya a colgar. No me cuelgue. Mamá, ¿se pueden salir del cuarto, por favor? Pero... No puedo hablar mis cosas así delante de ustedes, por favor. Déjenme sola. Vamos. Ya. ¿Cómo te atreves a llamarme por teléfono? ¿Cómo conseguiste el teléfono de aquí? Usted sabe que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Y usted sabe que yo siempre la he amado. Usted sabe que fue mi novia y que usted fue la que decidió olvidarme. No, yo no quiero hablar más de eso. ¿Usted se acuerda? Cuando usted estaba en el colegio. ¿Se acuerda cuando le dije que... que se hiciera la enferma? Que no fuera. ¿Se acuerda? Alina, cierre los ojos. Cierre los ojos. Acuérdese. Naldo, tengo que irme al colegio. En serio. Yo sé, yo sé. Yo sé. No vayas a abrir los ojos. ¿De acuerdo? Vamos. Ok. Quietos. Ok. Ábrelos. ¿Qué es esto? Naldo, no, tú eres un loco. Yo me tengo que ir al colegio. No, no, no. No, no, no. Espera. Ese, estoy loco. Estoy loco de amor por ti, Alina Jerico. Te amo. Cierra los ojos. ¿Están bien cerrados? Ajá. Los vayas a abrir. Siente la brisa que trae la lluvia de la montaña. Mira a los pájaros que se esconden de la tormenta. Cuando llueve tan duro, sabes que el río se crece. Y si se crece, es muy peligroso ir al colegio. ¡Toma! Oye, mi amor, te quiero mucho y aunque estés lejos, sabes bien que yo soy tuyo. Oye, mi amor, te quiero tanto que si me dejas nunca parar a mi llanto. Oye, mi amor, te quiero mucho y aunque estés lejos, sabes bien que yo soy tuyo. Oye, mi amor, te quiero tanto que si me dejas nunca parar a mi llanto. ¿Se acuerda lo que le dije ese día? Hoy se lo vuelvo a decir. Como dice la canción, por muy alto que huele y se eleve el águila, siempre regresas unido con precisión. Y por muy lejos que yo me vaya, siempre, óigame bien, siempre regreso a su lado porque es que usted es mi nido de amor. Que tengas un buen día, Nando. Si cambias todo el odio por amor, no hay que mirar atrás, hay que aprender a olvidar. Tomo tu mano y te quiero besar hasta el amanecer y desaparecer. Alina. Princesa. Por favor. ¿Cómo vas? Bien. ¿Qué te dijo el doctor? Pues nada, lo de siempre, que me cuide, que... que no haga cosas que me irriten y hablar contigo me irrita. No lo sé. ¿Sabes que me irrita a mí? Melba, Fulcón, Fulcón, Fulcón. quisiera que se largara esta casa inmediatamente. Ella me irrita. Ya. Lo siento, Manny. Lo siento, fíjate que Melba, Melba no se va. Digo, si tú quieres votarla, yo me voy con ella. ¿Te parece? Tú ganas. Tú siempre ganas. Mi amor por ti es más fuerte que su odio. Todo su odio es más frágil que tu amor. El único perdón comienza en el olvido. Por que tus besos me han quemado y por tu vida arde en mi corazón. Mi corazón.